A partir de mañana en el Club Deportivo Águila Sur, a un costado de la escuela, se encuentra el Club Deportivo con su cancha. Agradecemos a los dirigentes que nos facilitaron la cancha para poder hacerlo. El vacunatorio para la influencia del año 2020 a todos los adultos mayores y a los grupos de riesgo que son los crónicos de 11 años a 64 años. Todos invitados desde las 9 de la mañana hasta prácticamente 3 de la tarde. Son 200 dosis. Águila Sur depende de hospital, también está el consultorio de hospital, pero para acercarlo más a la gente vamos a ir a Águila Sur. ¿Por qué lo hacemos dentro de un estadio? Para tener la distancia entre cada uno de los que están esperando su vacunación. Por lo tanto, desde las 9 de la mañana, las 200 dosis y si tenemos que estar hasta las 4 de la tarde, estaremos ahí sin problema. Gracias por ver el video.